Dinadeco aclara que desde el primero de mayo no se autoriza la realización de asambleas generales y o actividades de capacitación presenciales y en su defecto promoverá el uso de la tecnología para el desarrollo de las mismas. La institución recuerda que estas disposiciones se ajustan al alineamiento LSSI 025 para la realización de actividades de asambleas y juntas para mitigar el riesgo por COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud y a la reforma a los artículos 1 y 2 de la Ley 9866 sobre la autorización de prórroga en los nombramientos de juntas directivas. Según el alineamiento, las actividades de asambleas, sesiones y juntas deben de realizarse en la medida de las posibilidades de forma virtual. En la institución indican que solo en casos extraordinarios la organización comunal puede enviar una solicitud de autorización de convocatoria de asamblea general a la elección nacional de la institución, especificando la necesidad de realizar la asamblea y dependiendo de cada caso se emitirán las disposiciones que correspondan para celebrar una asamblea que bajo las circunstancias actuales solo podrá ser virtual. Además que las juntas directivas de las organizaciones comunales deben privilegiar el uso de plataformas virtuales para sesionar. Asimismo que las organizaciones de desarrollo que requieran la atención presencial en las oficinas, esta se brindará únicamente con cita previa para evitar aglomeraciones. Cabe indicar que también se hizo un llamado a las organizaciones a abstenerse a desarrollar actividades en los salones comunales, salones multiuso, gimnasios, canchas deportivas y otros.